Muy buenas tardes, estimados amigos, las cosas han tomado un rumbo muy diferente en estas últimas horas respecto a este posible juicio político hacia el presidente Guillermo Lazo. Días atrás yo les había traído las palabras de Mireia Pazmiño cuando decía de esta no se va a librar Guillermo Lazo. Y haciendo un paréntesis a lo que pueda ser el principal motivo de este juicio político, yo creo que las bancadas son conscientes, aunque muchas veces no lo quieran aceptar, de la debacle política en la sociedad, en los hospitales, en todos lados. Muchos de estos problemas no se los puede usar para este juicio político, pero moralmente y éticamente, aunque esto no se puede usar porque es otro término quizás penal en muchas ocasiones, por un motivo moral y ético, ciertos asambleístas estoy seguro que aunque existe un solo motivo políticamente hablando, apoyarán este juicio político. Creo yo también que los líderes indígenas estarán viendo como su pueblo sufre con estas máquinas que van a ensuciar los ríos y esta minería ilegal. No soportarán más. Hay diferentes pleitos en este momento. Entre ellos se acusan, Leonidas Issa ya dejó claro su postura, que no tiene nada que ver, que tienen que ser unidos, etc. Por otro lado también tenemos al ministro Cucalón, que ha cambiado de discurso y dice que está hablando con los líderes indígenas para que todo esté en orden. Ellos quieren orden, quieren paz y tranquilidad, pero solo en el campo político que representa a su círculo, más no para la sociedad, para el pueblo ecuatoriano. Les tengo que decir una noticia muy importante, así que espero que usted la comparta, que me siga en la página y se suscriba al canal, porque va a salir también más información relevante acerca de estos casos de corrupción. En breves minutos estaré haciendo también un directo, así que no se lo puede perder. Empecemos entonces con esta noticia. Este es un comunicado. Atención, porque fue dado el día de hoy. El juicio va. El informe de una comisión no es lo mismo que la petición de un juicio político. ¿Qué quiere decir con esto? Que este pedido, lo que diga la comisión, se puede aún redactar antes de que vaya a la CC. La petición de juicio está en firme y será presentada a mediados de marzo. El Ecuador se merece la verdad, sin injusticia, complicidad o impunidad. ¿Quiénes firman? Esta carta, este pedido, este comunicado. Mucha atención. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Esteban Torres Cobo, Partido Social Cristiano. Mireia Pazmiño, Pachacuti, Conalle. Evidentemente en Pachacuti no serán todos los que estén a favor, pero ya han jalado a un par de personas, o al menos, mi opinión es que a algunos asambleístas de Pachacuti les pesó más el corazón y ver a su pueblo. Rodrigo Fajardo, de Izquierda Democrática. Quizás también por ese lado, uno que otro asambleísta sienta el clamor del pueblo. Mauricio Zambrano, de Unión por la Esperanza, como ya era lógico, hay más de 40 votos por ese lado. Todo esto parece indicar que el juicio va porque va. Hace un par de días, el jefe de bancada del PSC, Esteban Torres, decía que ellos apoyarán el juicio político solo con una condición, que entre este juicio político, ellos puedan decidir, ver y opinar. Que no van a aceptar un informe traído para que solamente firmen sin ver lo que hay dentro. Y creo que esa postura fue la correcta, porque de eso se trata la democracia. Y esta democracia que no les gusta a los Villavicencio, a los Inostrosa, a los Arteta, a los Vera, y a los Lasso Boys, es la que en este momento ha confirmado, ya con más fuerza, que a mediados de este mes, el juicio político va a ir a lo serio, a la siguiente fase. Y mientras todo esto ocurre, también tenemos ministros, secretarios que hacen de las suyas, y les da la chiripiorca, autodesenmascarándose. Escuchemos lo que dice Sebastián Corral, secretario del presidente Lasso. Escuchen bien amigos, lo voy a poner dos veces porque definitivamente es una aberración lo que este señor dice. Desde cuatro años nos acostumbramos a que tú ibas en la mañana a una oficina y te entregabas el pasaporte. Ese día, cuando tú haces una cita, y aquí vengo del Reino Unido, cuando tú haces una cita para pedir un pasaporte en el Reino Unido, te dan la cita a las tres semanas. Otra vez. Este señor, usando la sinvergüencería, dice que, ¿cómo es posible que a los ecuatorianos los hayan acostumbrado a recibir el pasaporte el mismo día? Para ellos, está mal un servicio tan efectivo que, por cierto, lo hizo el expresidente Correa. El mismo día se entregaban cédulas en muchas ciudades. También pasaba lo mismo con los pasaportes. Y este señor está diciendo que, ¿cómo es posible que se hayan acostumbrado a tanta belleza? No, ustedes van y tienen que esperar una semana y después devolverse otra vez a retirar su pasaporte. Estamos retrocediendo y, finalmente, hay una persona del gobierno, secretario de Lazo, que seguramente también le dirá que es torpe, está diciendo que está mal la efectividad que había en el Ecuador hace un par de años atrás. El doctor Augusto Tandazo también comparte su opinión acerca de este juicio político. Les voy a leer lo que compartió. La conducta punible por omisión del presidente Lazo está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal Para los que argumentan que no cabe la comisión por omisión en los delitos contra la administración pública apoyándose solamente en el artículo 28 del Código Integral Penal, les recuerdo que hay que leer ese código en su integridad. El artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal dice, en la parte pertinente, lo siguiente. Artículo 442 del COIP. Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley en especial, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Entre los delitos contra la eficiencia de la administración pública están los delitos de peculado, artículo 278 del COIP, cohecho, artículo 280 del COIP y concusión, artículo 281 del COIP, que son los delitos en que se sustenta el informe de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional. Si el presidente no denunció los delitos contra la administración pública, de los que tenía pleno conocimiento, entonces cometió la conducta punible en la modalidad de omisión. Y está bien amigos, diferentes analistas políticos están diciendo que está mal lo que presentó la comisión que investigó el gran padrino. Y todas estas críticas han hecho que en este momento efectivamente se lleve a mirar con lupa aquel informe y también a mejorarlo, a hacerlo digamos casi casi perfecto para que no queden dudas en los ecuatorianos de que este juicio político va porque va. Este informe pedido que se presentará está mejor redactado que antes y el punto fuerte de lo que me parece a mí que será es el caso de omisión. Indiferentemente de los casos penales que haya, ya no quedan dudas entonces de que la noche está por venir. Al menos los votos iniciales para que se entable el juicio político, como lo puse al inicio del video, ya están más que confirmados. Amigos, ustedes qué opinan, me pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Más tarde nos estamos viendo con más información. Suscríbase y active la campana de notificaciones. Únase también al canal para que sea colaborador de esta comunidad. Nos vemos.